Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Espero que cuando escuches esta canción Te acuerdes de quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Y muchas gracias por los recuerdos Y muchas gracias por los recuerdos Llociendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor A Dios Vida mía Te llevas contigo Toda la alba mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Para que de tristeza Como a poco yo muero Yo siento esta Por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Y aunque no vuelvas Te esperaré Te perlu Te��릴án Son lágrimas Te darearé Te perdés Te Danker. Son lágrimas Te露án Te feararé Gracias.